No Quiero regresar aquí andamos con sus amigos de Estilo Afinado Aquí andamos, venimos al Walmart Para agarrar un micrófono Otro micrófono Porque pues Estamos armados Y ahora vamos por los mic stand O el channel One Grove Un Rubicon ¿Cuál es Rubicon? No, pendejo Ay ¿Qué onda? ¿Dónde estamos carnal? No sé Endulzate la vida Ya se sirve para la tía El papá de los bolitos entiendo si atan con los detalles ¿Qué está el? Sí ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Mari, ya está! ¡Arrepétale! ¡Cobra, pede, ahora! ¡Te las da una vuelta! ¡Haya, nos dejamos a la pereza! ¡Pues si yo a mami flajita Y ella la pedí así de así la dejo ¡Para, pereza! ¡Para, pereza! ¡Para, pereza! ¡Para, pereza! ¿Dónde estamos, güey? ¿Dónde estamos, güey? ¿Dónde nos trajiste, güey? ¡Cardios! ¡Cardios, güey! ¡Cardios, güey! ¡Para, pereza! ¡Para, pereza! ¡Aquí andamos! No, pues, mientras esperamos a este, güey ¡Aquí andame, ándale, güey! ¡Pues ya no aguanto al güey! ¡No me vean! ¡No me vean! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mándame eso! ¡A la verga! ¡Sí, valió verga! ¡Ahí viene el compa César! ¡Eh, güey! ¡Cáete, güey! ¿Sí es ese, güey? No, ya... ¡Ese no es el César, güey! ¡No, güey! ¡Ese no es el César! ¡Entonces, quítate la verga, güey! ¡Ay, quemado en la puerta del culero! ¡Señor! ¡Ahí va el compa César, ahora sí! ¡Sí, güey! ¡Andamos, güey! ¡Andamos, güey! ¡Andamos, güey! ¡Agárralo, güey! ¡Tenemos todo! ¡Ya listos a la verga! ¡Ahora sí vamos a soundchecking! ¡Ajúganos! ¡Andamos en el camino para atrás! ¡F*** ya! ¡We're ready! ¡Pura Estela a final, la verga! ¡Andamos, getting space in the trunk! ¡Andamos, aquí! ¡Ajúganos! ¡Ajúganos! ¡Qué es eso? ¡Ajúganos! ¡Andamos, por la p****, si no! ¡Ajúganos! 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 ¡Ajúganos, ajo! ¡Ajúganos! Ahora sí vamos a practicar la perga Vamos para el Candyman a dar unos pichis ¿Recuerdas? Porque se nos olvidamos de la verga Aquí llegamos al Candyman, plebe ¿Cómo andamos? Bien, pichis periqueados Bien periqueados, la verdad Vamos a ver La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Es una buena Es una buena La verdad Vamos a encontrar estos niggas No sé 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 Aquí andamos y agarramos los strings Ahora sí a practicar a la verga A ver, a ver Que güey Vamos a play, ya listos Fuga Vámonos Fuga para las pichis tocadas Puro pichis estilo afinal La verga ¿Cómo no? Estamos, plebe Ya se terminaron las pichis tocadas Las pichis... ¿A qué era solo la verga? Son las putas doce, güey Ya menos para las pichis doce Se nos olvidó Se nos olvidó grabar, plebe Pero pues... Ay, ay, ay A ver qué pedo Hay que andamos Hay que andamos Hay que andamos bien pericados Y esto otro día voy agarrando gas Porque pues ya no tenemos gas Una estil afina la verga Ya sabes Aquí para la casita la verga No sé güey si ya sabes qué verga están haciendo No sé No sé No sé Ya sé Esta es una Esta es una Esta es una Esta es una Y esta es una Esta es una Y esto otro día Y esto otro día Dice que nos dejen Se ven Conplem y orí Y yo les contesta a todos Que dime en caso Coñol Y todo lo ya que dicen Cuando se ve Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.